Por supuesto, formación e información para toda la nación en esta Semana Santa 2023. Bueno, soy Yermi, me alegra poder compartir este escenario de Telenor, Canal 10, con ustedes, profesionales de la comunicación, y con todo el amplio equipo, tanto el equipo técnico como los reporteros, todo el despliegue que ha hecho Telenor para poderles a ustedes mantener al tanto de lo que ocurre en nuestra República Dominicana y también en el mundo, porque la Semana Santa pues concita la atención mundial y vamos a dar seguimiento paso a paso a todas las informaciones. Por este Canal 10 estaremos transmitiendo lo que corresponde a las informaciones. En el Canal 8 estará entonces la parte ya religiosa que se acostumbra también a presentar. Qué bueno que Telenor, como siempre, puede estar al servicio de su gente y precisamente queremos agradecer la presencia del señor Eugenio Vargas, presidente de esta empresa Telenor. Gracias por estar con nosotros y por el apoyo para la realización de esta importante cobertura. También hay autoridades que nos acompañan en el día de hoy, Lucy, en este estudio de Telenor, a las cuales queremos agradecer por su presencia. Quiero agradecer al senador de la provincia Duarte, senador de la República, representante de la provincia Duarte, Franklin Romero, que está con nosotros. Gracias, excelentísimo senador. También la gobernadora civil y provincial de Duarte, Ana Xiomara Cortés. Gracias por acompañarnos. El alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa. Gracias también por acompañarnos al doctor Luis Rosario Socias, quien es ahora director de las DPS de la República Dominicana del Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctor, también por estar con nosotros. En representación del Cuerpo de Bomberos, su máxima autoridad en San Francisco, el doctor Luis Smuldot Rodríguez. Gracias, señor Ramón Díaz, vicepresidente de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial. Gracias por estar con nosotros. También a la doctora Zeneida Antigua, directora provincial de salud. Gracias por participar de esta apertura de la cobertura de Telenor. Y en representación también de la dirección 3 de la Regional de Salud Pública. Queremos agradecer a la doctora Rosario Reyes, coordinadora de las emergencias de esa regional de salud. Gracias por estar con nosotros. De igual forma, vamos a seguir saludando más adelante a las autoridades que están con nosotros. Ciertamente, Montilla, son muchas las autoridades que nos acompañan en esta apertura de lo que es la programación especial de Semana Santa 2023. Y qué bueno que están todos acá. Gracias a todos por su presencia. Eso deja mucho que decir porque más adelante vamos a escuchar algunas palabras de exhortación de algunas autoridades que nos acompañan en el día de hoy. Una producción completa con invitados, entrevistas. Vamos más adelante con el bloque de informaciones, también los reportajes del equipo completo que está trabajando en esta superproducción Semana Santa 2023. Tenemos un guión variado. Así es. Como cada día y hoy de manera oficial, la apertura de esta superespecial de Semana Santa. Vamos a ver más detalles más adelante.